Por posibles inconsistencias e irregularidades en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar PAE del Departamento del Cesar, para la vigencia del segundo semestre de 2015, la Contraloría General de la República imputó cargos por 630 millones de pesos al exgobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Géneco. La misma imputación de cargos incluye a los secretarios generales Jaime Luis Fuentes y de Educación Jorge Eliezer Araujo, así como al contratista al que se le adjudicó el contrato como único oferente. El contrato objeto de investigación suscrito el 21 de agosto de 2015 por un valor de 17.145 millones de pesos para ser ejecutado en 59 días del calendario escolar estaba dirigido a beneficiar a niños, niñas y adolescentes de las áreas rurales y urbanas del Departamento del Cesar. La Contraloría General encontró posibles irregularidades por la sobreestimación o mayor valor negocial en el contrato, producto de una deficiente planeación y estructuración de costos de la ración alimentaria.